Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Con besos dicen que tú si no quieres pero tus palabras no Y al chile yo estoy muy bonita por ti pero dices que no Me diré que el planeta ya me estás cansando, se concreta por favor Y en la noche que las estrellas salen y yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por amor Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Y te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como he caído tu voz y redondito en tu tampa amor Y ya dime si tú me quieres por favor Me he sufrido y me he empegado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen y yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por amor Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Ser especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Mi amor Gracias por ver el video